Con ti no quiero soñar Con ti no quiero soñar Solo con ti no quiero soñar Con ti no quiero soñar Con ti no quiero soñar Solo con ti no quiero soñar Yo te quiero, te adoro, yo te quiero, quiero estar, la vida va a empezar contigo, contigo, yo me quiero enamorar, la vida va a empezar contigo. No te quiero, te adoro, yo te quiero, quiero estar, la vida va a empezar contigo, yo me quiero enamorar, la vida va a empezar contigo, yo me quiero enamorar, la vida va a empezar contigo. Yo te quiero, te adoro, yo me quiero enamorar, la vida va a empezar contigo, yo me quiero enamorar, la vida va a empezar contigo. No te quiero, te adoro, yo te quiero, te adoro, yo te quiero, quiero estar, la vida va a empezar contigo, yo me quiero enamorar, la vida va a empezar contigo. No te quiero, te adoro, yo te quiero, te adoro, yo te quiero, quiero estar, la vida va a empezar contigo, yo me quiero enamorar, la vida va a empezar contigo. No te quiero, te adoro, yo me quiero enamorar, la vida va a empezar contigo. No te quiero, te adoro, yo 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 te adoro. No te adoro, yo te adoro. No te adoro, yo te adoro. Yo te adoro, yo te adoro. 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 Gracias.